... ...que estamos pillando los matrimonios... ...no, confiamos en la amistad y aquel que mi amigo es... ...puede conmigo juntar como yo cuento con él... ...muchas gracias por venir... ...de La Tazita y Puente Genio... ...y bueno, yo quisiera dedicarle este cante a mi Córdoba... ...mira allí, aquí, dedicado a mi Córdoba... ...de Málaga... ...con este romance... ...que lleva mucho orgullo... ...para toda España y toda Andalucía... ...Córdoba estaba dormida... ...qué bonito es esto, qué bonito es... ...qué bonito es... ...alé... ...alé Antonio... ...y el arca... ...alé Rafael... ...su sueño... ...que está velando... ...de dulcero celeste... ...de dulcero celeste... ...por el cielo... ...caminando... ...Córdoba estaba dormida... ...y en un lecho... ...de atar... ...sobre piedra carcomía... ...sobre piedra carcomía... ...y arropa en narales... ...cállate... ...cállate... ...no la despierte... ...y musita pa' un limonero... ...cállate... ...no la despierte... ...que sueño... ...cállate... ...no la despierte... ...que sueño... ...con un ser... ...música... ...música... Y el río Guadalquivir pisa su pie silencioso para déjala dormir, para déjala dormir. Y el río Guadalquivir pisa su pie silencioso para déjala dormir, para déjala dormir y no turbar a su reposo. Cállate, no la despiertes, musita va a un limonero. Cállate, no la despiertes, cállate, no la despiertes, que sueña con un ser. La luna la acariciaba. Cállate, no la despiertes, que sueña con un rayo. Se mostraba como una rojosa de mayo. Cállate, no la despiertes, musita va a un limonero. Cállate, no la despiertes, que sueña con un ser. Cállate, 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 cállate. Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Número 2 No, 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 no